Este martes 18 de octubre Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día cubierto con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 17 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día cubierto variando a despejado con una mínima de 9 grados y una temperatura máxima de 21. Quillota y La Calera presentarán un día cubierto vallando a despejado con una mínima de 9 y una temperatura máxima de 21 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día nublado variando a nubosidad parcial con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 24. San Antonio y Cartagena tendrán un día nublado con una mínima de 11 y una temperatura máxima de 15 grados. La unidad de fomento será de 34.470 pesos con 159 centavos. La unidad tributaria mensual de octubre es de 60.310 pesos y el dólar 968 pesos.